La licenciatura en Economía tiene como finalidad formar durante nueve semestres a profesionistas capaces de comprender problemas de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del hombre y la sociedad tanto en el contexto local como global. Su plan y programas de estudio están actualizados con la finalidad de ofrecer una formación acorde con la realidad nacional e internacional. Asimismo, la licenciatura se ha dado a la tarea de someterse a una evaluación realizada por pares académicos externos, denominada acreditación, con el propósito de garantizar la calidad de la enseñanza. Ser estudiante de la FES Aragón te da la oportunidad de participar en diversas actividades como foros, exposiciones, conferencias y simposios en los cuales podrás interactuar con especialistas nacionales e internacionales en materia económica. Si deseas continuar con tu preparación académica, puedes estudiar la maestría y doctorado en Economía, que forman parte del programa de posgrado de esta multidisciplinaria. Entre las habilidades necesarias para cursar la carrera está poseer la sensibilidad frente a los problemas económicos, políticos y sociales y sus repercusiones. Asimismo, el contar con sólidos conocimientos en matemáticas, historia universal y de México, geografía, así como nociones en metodología de la investigación. Al egresar podrás desempeñarte en el sector público en los niveles federal, estatal y municipal, en empresas consultoras, organizaciones con fines sociales, medios de comunicación, instituciones bancarias, centros de investigación y universidades. En donde realizarás actividades como análisis y diseño de programas de inversión, elaboración de estrategias y programas que te permitan mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables y en la definición de estrategias de abasto de materias primas para la industria. La licenciatura en Economía cuenta con nueve opciones de titulación, tesis, tesina, informe de práctica profesional, actividad de investigación, examen general de conocimientos, totalidad de créditos y alto nivel académico, estudios de posgrado, ampliación y profundización de conocimientos y servicio social. Un aspecto importante para tu formación académica son los convenios establecidos con organismos nacionales donde podrás realizar el servicio social o prácticas profesionales en áreas relacionadas con tu carrera. Las actividades de los economistas se desarrollan en áreas de carácter general o particular. Las primeras están en el sector público, municipal, estatal y federal, en organismos descentralizados, cámaras de comercio e industria, en organizaciones especializadas, de investigación económica, social, política y demográfica, en medios de comunicación, empresas privadas de todos los sectores, agropecuario, industrial, bancario, comercial y de servicio, entre otros. También en organismos internacionales, bancos regionales y organismos de asistencia o promoción del desarrollo. En las actividades de carácter particular, el economista ejerce como profesional independiente, asesor o consultor externo. Asimismo, se desarrolla en la docencia y en la investigación. Para apoyarte en tu formación profesional, en la facultad encontrarás la Biblioteca Jesús Reyes Heroles, que por el número de ejemplares de su acervo, está considerada como una de las más completas en el sistema bibliotecario de la UNAM. En ella podrás utilizar el programa PC Puma, a través del cual tienes la posibilidad de hacer uso de computadoras portátiles con acceso a Internet. En el Centro de Cómputo y Laboratorios de Fundación UNAM se ofrecen servicios de asesoría y manejo de equipo de cómputo. La FES Aragón también pone a tu disposición la red inalámbrica universitaria, que te permite acceso a Internet a través de dispositivos móviles. El Centro de Lenguas Extranjeras ofrece la enseñanza de ocho idiomas y podrás elegir cualquiera de las modalidades de aprendizaje, las cuales son comprensión de lectura y posesión del idioma. Esta facultad se convertirá en tu segundo hogar. Por ello no solo es un espacio académico, sino también un recinto donde se entrelazan la cultura y el deporte. Contamos con múltiples talleres y una diversa gama de actividades deportivas. Para un desarrollo de excelencia académica y un futuro profesional de calidad, intégrate a la Licenciatura en Economía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!